Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá 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 En el camino, mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared, creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Crecemos en número En solo trueno de horizontes Seremos miles Y en más y más allá A través de la gran oscuridad En más y más allá A través de la gran oscuridad